Música Miss Venezuela Universo 2017 es Varga, 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 Varga Miss Veldama Pucamón Hola, muy buenos días Bueno, me siento súper feliz Ya ven, así se despierta una reina recién coronada Es para mi menor saber que sea la nueva soberana de la belleza venezolana Y espero que sigan acompañándome en tu casa Hola amigos de MissVenazuela.com Quien les habla Beruska Libre Sablevich Orgullosamente Miss Venezuela Mundo Me siento muy feliz, muy contenta Creo que hice un trabajo limpio De verdad que trabajé muchísimo No se lo imaginan desde el año pasado que estoy en este proyecto Y bueno, lo logramos Ya estamos, vamos el año que viene si Dios quiere Hola, yo soy Marian Velasco Y representé el Estado Varinas En el Miss Venezuela 2017 Actualmente soy Miss Venezuela International Hoy llevo la banda Miss Venezuela International 2017 Estoy muy emocionada Porque me agarró desprevenida Jamás pensé que en esta edición Número 65 de Miss Venezuela Iban a coronar a tres chicas Entonces para mí fue el mejor regalo de cumpleaños Ser la Miss Venezuela International Hola, soy Lilian Isarvarez Primera finalista del Miss Venezuela Y aquí me encuentro con mi querida Megan Bessy Segunda finalista Hola a todos Bueno, súper agradecida Primeramente con Dios Por esta oportunidad Con la organización Miss Venezuela Y sobre todo con mi familia Y con el Estado de Falcón Que desde siempre me apoyó Y siempre tuvo las esperanzas en mí Y bueno, hoy les puedo decir Lo logramos Somos Llegamos muy lejos Y de verdad que me siento súper feliz De poder dejar el nombre del Estado de Falcón Muy en alto Ya que tenía mucho tiempo de que no clasificaban ¿Y tú Megan? ¿Qué quieres decir? Bueno, en mi caso Estoy muy contenta Yo di mi mayor esfuerzo Y me siento orgullosa de eso Además que estoy muy contenta Porque hice a mis papás muy felices El día de ayer Y yo no cambiaría absolutamente nada Dios me puso esto en mi camino Y yo siento que di lo mejor Y eso es lo que uno tiene que sentir Felicidad Y estar contento con uno mismo Yo estoy muy agradecida de estar acá Y de ser segunda finalista Y espero que todos estén contentos con los resultados Y de ser grande finalista